Profe, ¿qué sensaciones quedan luego del partido entre Ceibos y Cernam? Un poco de todo. Creo que, si pienso muy rápido, lo más lindo y la sensación está atrás en mi espalda, que es toda la gente que hoy está apoyando al rugby de Chile, a los familiares, a los chicos y a todo el trabajo de mucha, pero mucha, mucha gente que se está haciendo. La verdad que me saco el sombrero con eso, que era por ahí uno de los objetivos. En cuanto a lo técnico y específico del partido, lo vamos a analizar seguramente durante la semana. Me voy con una linda y amarga sensación al mismo tiempo. Creo que estuvimos en partido hasta los últimos, por ahí, 10 minutos, 15 del partido. Tema a corregir nosotros y nada, todo el resto lo vamos a estudiar durante la semana. ¿Qué significó el hecho de haber jugado en el Estadio Nacional ante más de 4.000 personas? Es una alegría enorme, como te dije. Más que nada, y me saco el sombrero para las 4.000 que hoy vinieron y para todo el resto que apoya desde un lugar por ahí invisible y es el lugar más lindo que tiene, que nadie se da cuenta, que es aquella persona que por ahí trabaja en los clubes, que trabaja en los colegios, que trabaja con los chicos, con el rugby, la mamá que limpia los pantalones, el papá que cocina, el que hace el tercer tiempo. Creo que lo más importante que tiene el hecho de que hoy se haya jugado en este estadio en particular con muchísima historia, es toda la gente que está atrás de los chicos también trabajando y eso es una alegría para ellos y para nosotros que hoy estamos adelante de esto, liderándolo. La última. ¿Cómo se prepara el partido contra Olimpia considerando la crisis que estamos viviendo mundialmente con el coronavirus que ha suspendido varios eventos deportivos? Del coronavirus yo no tengo ni idea, no soy idóneo para hablar del tema. Nosotros vamos a preparar nuestro partido, analizando primero los errores y aciertos de este partido. Se suspendió el partido de Olimpia de ayer, así que tenemos solo para analizar el partido contra Ceibos. Conocemos a muchos jugadores de Olimpia que vienen de Argentina. Vamos a hacer el mismo análisis que hicimos con Ceibos, que fue como se verá bastante exhaustivo y vamos a preparar el partido de la mejor manera para obviamente salir victorios. Muchas gracias. Gracias a usted.